La Mesa Acción por el Aborto en Chile, junto a Fondo Alquimia y seis organizaciones territoriales, realizó un monitoreo social a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria al Embarazo en tres causales en siete territorios. Antofagasta, el Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Coyhaique. Este monitoreo buscaba pesquisar si la ley se estaba implementando adecuadamente tanto sus aspectos técnicos, que estaban normados en la ley y en sus reglamentos, como en el aspecto central que rescata esta ley, que es el respeto a la voluntad de decidir de las mujeres a interrumpir o no un embarazo. Para ello, se realizaron encuestas y entrevistas tanto a usuarias del sistema de salud como a sus profesionales en todos los niveles del sistema. Los resultados son contundentes. La ley no se está implementando. A la población no se le está entregando la información adecuada para que sepa cómo acceder a la ley y el personal no está adecuadamente capacitado para poder entregar un servicio adecuado. Solamente los profesionales que atienden en los hospitales, que son los responsables de interrumpir directamente los embarazos, son los que han sido capacitados por el Estado. Sin embargo, quienes somos usuarias del sistema de salud sabemos que para llegar al hospital debemos pasar por distintas etapas. Debemos atendernos en consultorios, en urgencias opostas, donde otros profesionales pesquizan nuestra situación y deciden si debemos ser derivados o no. Estos profesionales, ante la falta de regularización de información y capacitación, responden bajo sus propias voluntades sobre cómo atender a estas mujeres e implementar esta ley. En este contexto, la objeción de conciencia que debiera estar restringida únicamente a aquellos profesionales que realizan las interrupciones en los hospitales pasa a ser norma en todo el sistema de salud. Como no hay regularización, no hay capacitación, los profesionales responden a sus propias voluntades e intereses y aquellos que no están de acuerdo con la interrupción del embarazo crean verdaderos obstáculos para que las usuarias puedan acceder a la ley. Esta ley, que es un mínimo en el derecho de las mujeres, tiene una implementación de mínimos. Y esta negligencia del Estado en una correcta implementación implica una verdadera carrera de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a este derecho. Resguardar el derecho a decidir de las mujeres es central en esta ley e implica un cambio de paradigma en la relación médico-paciente. Normalmente entendemos que son los médicos y los profesionales de salud quienes deciden sobre nuestra salud porque tienen los conocimientos técnicos y profesionales para saber lo mejor para nuestra salud. Sin embargo, el embarazo no es una condición de salud. Es una decisión y una condición que afecta a nuestra vida, que implica nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestros proyectos de vida, nuestras familias, nuestras condiciones materiales. Por tanto, son solo las mujeres las que saben cuál es la mejor decisión frente al embarazo y por tanto las que debieran decidir finalmente si quieren o no interrumpirlo. Este jueves, 25 de julio, se convoca nuevamente a una marcha por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y este año se ha querido caracterizar de manera más profunda. Y es una marcha no solamente por el aborto, sino también antirracista. Esto es porque hemos sido testigos con horror de la cantidad de vulneraciones, torturas y maltratos que han sufrido mujeres solamente por tener nacionalidades, etnias o un color de piel distinto. Porque todas las mujeres tenemos derecho a acceder a la salud sin importar nuestra nacionalidad, nuestra etnia o nuestro color de piel. Porque las mujeres tenemos derecho a ser madres sin importar si somos lesbianas, bisexuales o trans. Y porque tenemos derecho a decidir no ser madres cuando nos fuerzan un embarazo no deseado. Este jueves nos convocamos a las 18 horas en Plaza Italia y en todas las ciudades del país a marchar nuevamente.